Muy pero muy buenos días a todos bienvenidos nuevamente a mi canal hoy un vídeo más o menos creo que corto va a ser que tiene que ver con lo que escribió este muchacho eric rovey esta vez vamos a poner el nombre de la persona porque cuando dicen cosas positivas y la pegan en el clavo, en este caso hay que premiarlos hay que aplaudirlos y hay que nombrarlos y hay que mencionarlos y desearles lo mejor en la vida porque esta persona trae a linkedin algo que nos ha pasado a muchos a mí me ha pasado y que ahora que acompañó procesos de selección lo veo y que en otra época cuando yo era entrevistador técnico y teniendo que compartir espacio con otros entrevistadores técnicos lo he visto que tiene que ver con que si quieren más o menos lo traduzco lo que dice vamos a ver si lo podemos poner un poquito más grande en la entrevista que te preguntan árboles brinarios y algoritmos no sé dinámica compleja de programación diseño de interfaces para spacex ya acá ya exagero un montón pero las otras cosas y las he visto he visto binary 3 para cosas no tenían ningún sentido no tenía ninguna lógica pero preguntan este tipo de cosas y después bueno cuando tenés el trabajo te piden no hay que agregar una nueva columna en la base de datos hay que encontrar un bug por un redondeo en un decimal hay que cambiar el color del navigation bar no y básicamente se no hagan test técnicos o sea difícil es sólo por el hecho que sean difíciles así que las pruebas sean parecidas al trabajo o sea y tiene sentido y tiene razón a ver yo he visto una alguna de las cosas con las cuales me contestan cuando yo he dicho esto en muchos lugares fue está bien hoy lo necesito para que me haga para que me salga este bug pavo pero quizás en seis meses la empresa lo necesita para otra cosa y tiene que saber de todo está bien pero cuando te empiezan a preguntar esas cosas en una entrevista de trabajo para una empresa pirulito porque capaz que se yo cualquier fan puede como tiene la plata para contratar a cualquier precio puede preguntar cualquier cosa no lo justificó pero puede hacerlo que es ello tiene la billetera para hacer esto ahora muchas veces uno ve esto en pepito corporation que preguntan estas cosas yo he estado en empresas chicas y he visto que el equipo que toma pruebas técnicas hace esto porque porque bueno lo necesito para esto pero mañana quizá lo necesito para otra cosa y la verdad que eso no tiene mucho sentido porque hoy lo necesitas para eso y su trabajo mientras esté en la empresa va a terminar siendo más o menos ese y si el tipo es un frontend angular que le preguntes por árboles binarios qué sé yo no sé la verdad no le veo mucho sentido o sea necesitas alguien que o sea generalmente cuando piden desarrolladores hoy por hoy piden obreros del código no piden este tipo de cosas o sea yo estoy a favor de que la gente sepa hacer un binary tree no voy a decir que no o sea que la gente sepa algoritmos todo eso yo estoy totalmente de acuerdo y para mí toda persona que está en sistemas debería en algún punto ponerse a ver estas cosas estoy 100% de acuerdo en esa parte no voy a decir que no yo pienso que hasta un pm debería saber hasta un cuba manual debería saber esto pero bueno listo dado que no que no importa o sea que pueden seguir haciendo sus trabajos del día a día sin esto la realidad es esa por un lado digo una cosa por el otro lado reconozco que a veces la realidad pasa por otro lado ahora generalmente como dije las empresas buscan una especie de obreros del código últimamente o sea si necesitan un angular es porque necesitan un angular para algo para resolver ciertos problemas que se resuelven con angular punto entonces pedirle este tipo de cosas medio en el aire yo qué sé la verdad que mucha lógica no tiene no uno puede decir para qué si total la persona no va a ser de árboles binarios y esas cosas o sea no va a suceder y quizá no sé para un frontend este tipo de cosas no tienen ni siquiera sentido capaz que si vos tenés alguien que programa en C para ciertos puertos si está perfecto tomale todo eso porque va a tener que ver mucho con su trabajo porque quizá si su trabajo implica muchísima lógica de programación estaría perfecto que sepa eso pero es como que a cada cosa hay que ponerla en su lugar y uno ve que no sucede muy seguido y yo tengo por lo menos dos factores uno es bastante malo y el otro es bastante peor pónganlo ustedes cada uno en el escalón en el que quieran uno es cuando arman para un proyecto algo que no tienen tan claro qué es lo que necesitan entonces piden y generalmente agarran algún gerente de un área que no tiene la más mínima idea en su vida si uno la mundo no sabe entonces dicen sí, preguntale de todo qué sé yo entonces como ni siquiera saben muy bien de qué va a trabajar esa persona empiezan con preguntas o sea, mandan a algún técnico a hacer preguntas medio en el aire también me ha pasado técnicos que no tienen la menor idea y me hacen este tipo de preguntas y vos prácticamente los estás viendo leyendo una hoja bueno, ¿qué es un árbol binario? ¿cómo lo implementarías en Python? con el papelito en la mano que yo creo que les pones cualquier cosa en la pantalla y te dicen ¡ah, qué bien, loco! ¿qué bien que lo hiciste? no tienen ni idea la segunda o sea y esto es problemático porque en el fondo necesitas a alguien para que haga algo y antes de ponerte a contratar gente definí bien cuáles van a ser las tareas de esa persona y en base a eso entrevista a esa persona técnicamente para ver si sabe eso que vos querés que haga listo, después queda en otra persona si el día de mañana vos tenés un proyecto que tiene otro otras problemáticas que resolver, si esta persona va a querer ser la que los resuelva o no, o tendrás que conseguirte otra persona para hacerlo ¿si? no podés ser todos generalistas a los cuales le pregunten porque también pasa una cosa si uno entra a preguntar hacia el voleo sin tener un contexto de para qué estás preguntando la cantidad de preguntas posibles son infinitas ¿se entiende? ninguna persona puede entrar a una entrevista técnica sin un marco de dónde hasta dónde te pueden preguntar y que todo sea infinito ¿se entiende? la segunda posibilidad que tenemos es que la persona que entrevista esté mal y por dos cosas por gatekeeper o porque y he visto muchas veces esto personas que se quieren hacer las pillas las que cómo la tienen recontratada y cómo saben y prácticamente si pueden humillar a la persona que están entrevistando lo van a hacer y lo he visto eso y lo he visto en empresas donde yo he trabajado con entrevistas donde les preguntan cosas dificilísimas porque pueden porque son los entrevistadores y el otro se jode y los corrigen y les preguntan cada vez más difícil y los vuelven locos y otro que son gatekeepers o sea te dan un ejercicio para hacer en 20 minutos lo haces en 7 y dices no, en 7 no entonces él empieza a preguntar cosas mientras más difíciles y en el aire revoleadas por ahí mejor entonces si vos sos lead de un proyecto y necesitas gente fijate qué es lo que se va a preguntar si eso que se va a preguntar tiene que ver con el puesto no dejes que cualquiera haga las entrevistas ponele un marco a esa gente revisa qué es lo que se va a preguntar aunque vos no seas técnico averigua investiga un poquito qué es lo que se va a tomar porque si no pasan estas cosas nos vemos mañana con otro vídeo ya matané